Vamos a cocinar con Jime que está en la cocina, así que cocinamos y siestecita, cucharita, escuchando a César. Qué lindo, qué ganas de chaparte da esto. Cuánto hace, ¿no? Ay no, ¿por qué me ponen chan, chicos? Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a hacer unos brownies. Puede ser brownies, viste que dicen unos brownies o unas brownies. Si decís que son masitas, son unas. Unes brownies, tenés que decir ahora. ¿Cómo? Unes brownies. Exacto, bien, bien, grande Juanita. Así que mirá lo buenas que quedan. Oh, wow, después manda para acá, ¿eh? Son truchitas, sí, obvio. Son truchitas. ¿Por qué son truchitas? Porque no están hechas con chocolate verdadero. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Claro. Entonces las vamos a hacer con el cacao de los chicos del colegio. Del colegio que ya no van. Ya no van, va. Entonces tenemos mucho cacao en casa, seguramente. Vamos a utilizar el cacao dulce, no el cacao amargo, porque si no te va a quedar como una roca. Ok. Así que lo que tenemos acá son tres huevilios. Acá, del amor, que le vamos a poner acá. Le voy a poner a esto 100 gramos de manteca derretida. ¿Qué la derretís? ¿En una hornallita, algo así? Ahí está. Microondas. ¿Qué pasó? Que la derretís en una ollita. Sí, en microondas o en una ollita hasta que esté derretida. Ojo que no se queme, así que la derretís un toquecito nada más. Se derrite muy rápido, así que que no se queme. Le agregue entonces tres huevos, 100 gramos de manteca derretida, una taza de cacao, del cacao dulce de los chicos. ¿Qué pasó? ¿Monny no te dio tazas que estás con un bowl? Monny no me las prestó hoy. Estaba mala hoy, Monny. No te dio las tazas. Así que no me las prestó. Bueno, ya me lo voy a cobrar. Le vamos a agregar a esto una taza de azúcar. Todo es una taza. ¿Puede ser azúcar mascabo? Sí. Sí, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Perfecto. Puede ser azúcar mascabo, puede ser azúcar orgánica, puede ser azúcar negra, negra. No, negra no. Negra no porque... Está discriminando, ¿viste? No, no. Está discriminando. No hay discriminación, no, para nada. Te cuento qué es el azúcar negra. El azúcar negra es un azúcar fantasía que tiene como una humedad diferente. Si vos le agregas azúcar negra, podés, pero te van a quedar por ahí más crudeli. Ah, ok. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, mezclamos acá. O sea, ¿qué teníamos acá, Juana? Teníamos huevos, tres huevos. Teníamos 100 gramos de manteca derretida y una taza de azúcar. Y harina. No, te faltó algo. Harina. No, no le puse todavía. Cacao, cacao. Juana, Juana. Entonces, remame la receta. Tres huevos. Que tengo como media hora para eso. Cacao. Tengo como media hora. Pero cuando dicen, estirá, estirá. Son tres boludeces. Bueno, le vamos a agregar a esto. Le vamos a agregar a esto. Una taza de harina. Le vamos a agregar a esto. Pero harina integral puede ser. Siempre hay una, no hay otra cosa. Sí, puede ser. Harina integral puede ser. Avena fina. Avena fina también. Avena, bien, vas cambiando. Bien, bien. Avena, harina integral, avena fina, avena molida. ¿Qué más? No sé, harina de mi hijo. Lo que quieras. Mi hijo. ¿La hija de ella? Mi hijo. Bueno, le voy a agregar una taza de harina que no tenga polvo para hornear. Esta es la parte en que Jimena, siempre digo lo mismo, revuelve y deja la mitad fuera del gozo. Oye, estás re mala, Juana, re mala. No, después me van a escribir que te reto. Te voy a pelear. Me vas a pelear. Bueno, harina que no tenga leudantes, harina 4 ceros preferentemente. ¿Por qué? Porque necesitamos que quede húmedo. Y yo acá tengo una asaderita enmantecada y encacada. Porque no tiene... Mirá que es una terminación, terminología. Encacada. Claro, encacada porque tiene cacao y no harina. No está enharinada, está encacada. Encacada. Me encanta. No sé si me gusta más. Bueno, entonces... Les voy a contar algo. Si vos a esto le agregás nueces en la preparación, tenés que agregarle muchas nueces. Entonces por ahí se te van al fondo, se te van al medio y no se te ve que le agregaste nueces. Se te va al presupuesto. Claro. Claro, entonces para que no se te vaya el presupuesto, mirá lo que te voy a enseñar a hacer. Vamos a picar las nueces y se las vamos a poner por arriba, para que vea que tienen nueces, pero no las que corresponden. ¿Qué son? Nueces mariposas, nueces pecán. Esta es un buen... La que quieras, Juana. La que te guste. Mirá. Le ponemos... Por arriba las nueces y entonces va a parecer que tiene muchas nueces. Espectacular. Más trucha imposible, me dicen acá. No, chicos. No es así, porque después me critican. No es así. No es así. No es así. Claro. Entonces, estas van a quedar como en la superficie y le va a dar como un crocantito arriba. Me encanta. Y te voy a dar un plus, si querés, por arriba. Oh, ya está. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Esto se llama sembrado. Le vamos a sembrar un poquitito de dulce de leche. No mucho, porque se van a acordar de mí mucho mal, mucho mal, me van a hacer. Porque puede llegar a decantar. Después viene con traducción. Gracias, Juana. ¿Me estás dando una mano? Una re mano. A ver si hubiera un utensilio acá. Mirá. Mirá lo que voy a hacer ahora. ¿Qué buen utensilio tenés? Mirá, voy a hacerle como una especie de, así, como una movidita. Ah, mirá un marmolado. Claro, exacto. Y esto le va a quedar arriba en el dulce de leche, va a quedar un poquitito hundido. Y cuando comas el brownie, vas a sentir adentro el dulce de leche húmedo. Espectacular. ¿Y al horno cuánto tiempo? A horno va aproximadamente unos 20, 25 minutos. Horno 180 grados aproximadamente. Y déjalo enfriar antes de cortarlo. Porque si está el dulce de leche adentro, va a quedar muy caliente y se te van a desarmar. Así que hay que esperar que estén fríos y después los cortamos. ¿Y lo dejo enfriar adentro del horno o afuera del horno? No, afuera. Muy bien. Buena pregunta. ¿Viste? Buena pregunta. Porque si lo dejas adentro, se van a secar y van a quedar como una roca. Ok. Así que lo sacas una vez que están listos y lo dejas enfriar fuera del horno. Perfecto. Bueno, ahora los traes por acá. Ahí los mando todos. Perfecto. Acá vienen espectaculares. Ahí van. Estas voces maravillosas del ultramundo. Sí.